Buenos días, familia. ¿Cómo llevamos el domingo? Último día del año. ¿Bien? Sí, claro que sí, bien, con ánimo, con alegría, ¿verdad? Y preparando ya la noche vieja para pasarlo bien con la familia y entrar en el nuevo año, bien acompañado y ¿verdad que sí? Y para los que estén solitos, ¿eh, family? Que no os sintáis solos, ¿eh? Que hay muchas maneras de sentirse arropadito. Una de ellas, la radio, family. La radio llama a muchísima gente pidiendo canciones, felicitando el año, de todo. O sea que si queréis estar entretenidos, la radio. Bueno, estoy aquí porque voy a preparar coquis de chocolate con avellanas. Que ya me quedé con ganas. Hace dos semanas no menos, el puente de la Navidad. Me quedé con ganas de hacerlo. Y lo que pasa es que como hay que hacerlo y tenerlo 90 minutos, reposar en la nevera, pues lo voy a preparar ahora. Como luego tengo que encender el horno para hacer los saladitos, pues yo aprovecho y de un tirón ya puso el horno para hornearlo todo. Y, family, ya que lo encendemos, por al menos tener la masa preparada. Coquis. Coquis son galletas de chocolate con avellanas. Lo he preparado todo, menos el chocolate. Voy a ir un momentico por ello y vuelvo y os enseño cómo preparo la masa. Family. ¿Contentos? Pues tenemos que estarlo. Dando ganas a Dios por estar aquí, que ya hay mucho, porque todos los que no están, ya sabéis, ¿no? Pues entonces eso, por marco este uno, a ver, hasta cierto punto, ¿eh? Yo no hablo de personas que estén en hospitales, personas que estén en una cama muy enfermitas. No hablo de esas personas, de verdad que no. Y vosotros lo sabéis, que es lo que me importa. Que la family lo sepa. Hablo de las personas que estamos más o menos como yo, que podemos llevar una vida más o menos normalita, ¿eh? Y que no nos agobie la tristeza, family, por favor. Family, por favor, ¿sabéis lo que he oído cuando me duchaba? Un besito de turrón, que mola mogollón. Un besito de turrón para toda esta familia, que esté solita, que se sienta arropada, por favor. Para todos ellos. Un besito de turrón. Que mola mogollón. Y me ha quedado, mira, digo, mira qué chulo. Mira qué chulo. Un besito de turrón, que mola mogollón. Claro que sí. Bueno, pues voy a buscar el chocolate. Que se me ha olvidado. Vamos, pues vamos. Ya tengo el chocolatito. Chocolatito con naranja. Tienen que estar las galletitas entre la avellana y la naranja. Bueno, bueno. Pone chocolate negro, pero eso da igual. Yo le voy a poner el chocolatito con naranja. ¿Eh? Pues mirad, os muestro lo que tengo. Tengo. La azúcar, que yo le voy a poner frutuosa. Lo vamos a dejar aquí de momento. Aquí está. La frutuosa, que es el azúcar. Avellana. Un huevo. Levadura. La harina. Y margarina. Llevan mantequilla, pero yo no tengo mantequilla. Yo le voy a poner margarina. Y el chocolate. Lo que van a llevar las galletitas. ¿Vale? Que es lo primero que vamos a hacer. Tamizar la harina. Vamos a tamizar la harina. A ver. Son 300 gramos de harina. Entonces, lo voy a medir aquí. Harina. 150. Voy a llenar. 300 gramos de harina. Vale. Una vasita que tiene que estar reposada 3 horitas, ¿eh? Por eso la vamos a hacer ahora prontito. ¿Vale? 300 gramos de harina. Aquí hay 150. 150. Lo vamos a ir tamizando. Qué bien va esto, ¿eh? Para tamizar. Y en la otra le añadiremos la levadura, ¿eh? Porque se debe estar bien todo. Se queda por los lados. Bueno, aquí tenemos 150. Le vamos a echar otro 150. Que como lo tengo todo, compramos un medidor más grande. No tengo medidor más grande, pues lo tengo que hacer en el pequeño. Yo les pongo 150, 150, que son los 300. Es que te doy golpe y no se puede tamizar, pues si no, 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 no furrula esto. Bueno. Vamos a apartar ahí la... Y aquí le vamos a echar... La cucharadita de levadura. ¿Vale? Con el sobre abierto, pues vamos a gastar una cucharada de levadura. ¿Vale? Una cucharadita de levadura. Ya al tamizarlos juntos, queda ya la levadura bien mezcladita. De todas maneras, con la subcucharadita la voy a mezclar. ¿Vale? Vamos a ir a levadura mezcladita. Y la vamos a tamizar. Otra parte de la harina, ¿sí? Tenemos la harina tamizada. Tamizadita. Con la harina tamizada, ¿veis? La harina y la levadura tamizada. Está muy bien, ¿eh? Pero lo que me compré no va tan bien como este. Ahora. Levadura tamizada. Quitamos. Lo que se nos ha caído por aquí. Y que seguimos, seguimos con... A ver, bate la mantequilla. Vamos a decir, la mantequilla con el azúcar. Vamos a poner la mantequilla. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Que no me puedo echar. Estoy, madre, más crujiente. ¡Qué crujiente! ¡Qué crujiente que estoy! Vamos a echar la margarina, en este caso. ¿Ven? Pone 120 de margarina o mantequilla. Yo la voy a echar a ojo, family. A ojo. ¿Ven? A ojo. Ahí. Con el 120 gramos de... A ver. 220 gramos. 220, ¿eh? De azúcar. Yo como le voy a echar... Frutuosa, le voy a echar... 100 gramos. No le voy a echar más. Porque la frutuosa es dulce mucho. Por lo tanto, vamos a medirla aquí. Y... Se va a quedar muy dulce. Y no quiero que quede muy dulce. Ajá. Yo no le voy a echar más. Mira, ahí. 75 gramos de frutuosa. 75 gramos de frutuosa. Más luego el chocolate. No. 75 gramos, ¿eh? De frutuosa le voy a echar. Porque no quiero echarle más. Echamos la frutuosa. Y lo batimos todo bien. Lo batimos todo bien. Todo bien batidito. Se va a ir haciendo la mantequilla. Tenemos que hacer como una pomadita. Que quede todo bien batidito, ¿veis? Batimos la mantequilla con el azúcar. Todo bien batidito. Ya lo tenemos batidito. Ahora esto... Se le añade... Se le añade el huevo. El huevo. Vamos a añadirle el huevo. Un huevito. Y batimos. Y lo batimos todo bien. El huevo. Vamos a batir el huevito. La azúcar. En este caso frutuosa que yo le he echado. Se bate el huevo en la mantequilla. Y el azúcar. Ya tenemos la harina con la levadura tamizada. Dejar esto aquí. Y a ver cuál es el siguiente paso. Picarte cuantas partes del chocolate. Avellanas con trocitos. Y agregar a la masa. ¿Entendéis? Ahora le vamos a echar la harina. Le vamos a ir echando la harinita. No se la echo de golpe para que se vaya mezclando bien. No se la echo de golpe para que se vaya mezclando bien. Cambio de mano para que veáis bien cómo lo voy haciendo. Voy echando la harinita. Ya se la echo de golpe. Y voy a coger una lengua de estas con la hila amasando. ¿Sí? Porque irá mejor que cola con el batidor. Para ir haciendo ya la masita. ¿Vale? Vamos a ir introduciendo la masa. Ahí, ahí. Que tiene que estar 90 minutos en la nevera. Una horita y media, más o menos. Para que luego podamos darle la forma y hornearla. ¿Parece bien? A ver. Haciendo bien la masa. La masita está cogiendo ya su puntito más sequito. Pero es que aquí ahora le tenemos que añadir el chocolate. Ralladito. Que lo rallaremos ahora. Y la almendra troceada. ¿Sí? ¿Vale? Ajá. Ahí. Tenemos ya la masa con la harina, el huevo, la mantequilla. ¿Bien? Y la levadura. Vamos a dejar esto aquí. Y vamos. Vamos a picar las avellanas. Las avellanas. Unas cuantas. ¿Eh? No todas. A ver. A ver, a ver. Dice el marqué. Pues amo la villana, ¿eh? Famelín. Hoy vamos a comer 20 duros. Tengo algo. Tengo pinchitos. Tengo hasta tortilla. Y ya. Hoy va a caer todo eso. El arrocito lo voy a hacer. Como una recitita que he visto del arrocito de Navidad. Me voy, me voy, me voy. A ver, a ver. Bueno, con paciencia, ¿eh? Troceamos las avellanitas. Las podría haber metido en la picadora. Pero como voy a cortar a cuchillo. Pero como voy a cortar a cuchillo, pues yo a cuchillo. ¿Qué me haría mejor un cuchillito más grande? Pues posiblemente. Pero como soy tan torpona, los cuchillos grandes acabo cortando. Y estos que yo los manejo muy bien. Que a mi marido no le gustan estos cuchillos. Pues para mí son los preferidos míos en la cocina, mira. Como yo mejor parto las cebollas, las verduritas. Y eso. Y ahora, el chocolatito, pues en vez de partirlo, lo voy a rallar. Que tengo un rallado muy chulo. Que descubrí ayer que no sabía que tenía. Porque estaba por ahí guardado. Y a ver que bien bajo. Y le echaremos media tabletita de chocolate con naranja. Aquí pone la receta chocolate negro. Pero yo no le voy a echar chocolate negro. No es por nada, porque no tengo. Tengo chocolate con naranja. Y chocolate con almendra. No le voy a echar chocolate con almendra. ¿No os parece? Bueno, pues ahí va. La almendrita. Que se la vamos a echar a la masa. Más o menos cortadita. Ahí. La echamos en la masa. Y ahora mira que rallado es más chulo. Mirad. Ralla y se queda aquí todo dentro. Y yo ni sabía que lo teníamos. Porque me lo regalaron en la casa. Oye, hijo, ¿yo? Yo. Yo ni lo había visto. Llegó, lo guardó y ahí se quedó. Y buscando la sartén. Y buscando la sartén. Lo encontré. Y digo, bueno, mira. Yo le voy a echar ese cachito de chocolate. No le quiero echar mucho más. Prefiero que se note la almendra. Y lo regalamos. Un poquito más gordo, sí. Y lo regalamos. Bueno, Fabi, ya lo tenemos. He hecho chocolate y todo. Lo metemos todo. Lo mezclamos todo bien. Todo bien mezcladito, ¿eh? Toma la copa y el vino. Y amasar ya con la mano, ¿eh? Para que se quede todo bien integradito. Todo bien entero. ¿Cómo queda la masita? Que va con los chocolates. ¿Veis? Todo bien mezcladito. ¡Muchiquita! Somos la copa y el vino. Bueno, pues... ¿Cómo? ¡Mmm! ¡Qué bueno está esto! La ha pedido una... Una oyente. Radio oyente. Seguidora. En buena parte seguidora, ¿no? ¿Veis? Es una masita un poquito pegajosa. Pero luego, al estar más fría... No costará tanto manejarla, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos la masita. ¿Eh? Tenemos la masita de las galletas. Con la villanita, el chocolate... Y que la masa tiene un sabor buenísimo, ¿eh? ¿Eh, familia? Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? La dejamos en el bol. Lo ponemos en su tapadera. Y 90 minutitos a la nevera. Yo las dejaré un poquito más. Porque no las voy a hacer hasta la tarde. Pero quiere decir que... Se puede pasar de los 90... Minutos, ¿eh? Es como si hacéis la masa y al otro día... Hacéis las galletas. Voy a poner la tapa. ¡Mira la tapa! ¡Muy buena! La masa está buenísima. Me he rayado la uña. Un desastre. Soy un desastre. Voy a poner la tapadera. Que la tenía en el platero. La tapamos. Me la llevo al frigo. 90 minutos. Yo la voy a tener más. Porque no la voy a hacer hasta la tarde. Porque ya que hago luego todo lo demás. Ya que enciendo el horno. Lo horneo todo un tirón. No voy a encender el horno ahora y luego a la tarde. No. Yo la masita la tengo ya preparada. Y a la tarde... Os la muestro como la horneo. ¿Sí? Muy bueno. Vamos a llevarlo a la nevera. Bueno. No hay tantas cosas en la nevera que la mitad de las cosas... Que la mitad de las cosas no nos caben Bueno, pues no tienen que quedar así, ¿eh? De bonitas Luego hay que ponerle avellanita por encima Cuando las vayamos a hacer Avellana por encima ¿Sabéis lo que es esto? Las nubes de pescado que hice el otro día Están buenísimas Y como mis nietos Se las tengo que hacer a mis nietos otro día Como mis nietos estaban pachuchones No quise ponerle nada nuevo Porque a veces son re ácidos a comer cosas nuevas, ¿eh? Son muy, ¿cómo se dice? Muy... Siempre muy... Muy repetitivos con lo que comen No los saques de su rutinilla de comida Porque... Esto no me gusta Esto no me gusta Bueno, pues hemos preparado la... La masita de las coquis De avellana Y la masa está buenísima Lo que es la masa Buenísima Yo las voy a dejar Vosotros si las queréis hacer Las tenéis que tener 90 minutos Luego las tenéis que Hervorla y aplanarlas Hacerla un poco grandecita Porque ahí se ven grandecita Y meterlas al horno A 185 15 minutitos A 180 grados 15 minutitos Lo que yo creo que son de arriba y de abajo Porque con 15 minutitos Sí, yo las pondría de arriba y de abajo Bueno, luego nos vemos En la segunda parte De las galletas Family Nos vemos Hasta luego Que tengáis buena mañana Que tengáis buena mañana Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!